¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién te? Yo soy su amigo Roco y en esta ocasión vamos a hacer una reacción a Marcelito Pumoy. La canción es Despacito, pues ya está en el título. Ya te la sabes que por temas de copyright y cosas así las voy a estar poniendo. Para las personas que me ven inglés voy a intentar volver a utilizar mi inglés aquí, pero no me juzguen. Tengo muy mal inglés o no lo he practicado, entonces voy a tratar de darme a entender. Para las personas que me siguen y hablas inglés, voy a tratar de hablar en inglés más que lo puedo. Así que, ¡vamos a ello! Para las personas que decían, no, es que Dimash habla de muchos idiomas y que la chingada y que no sé qué. Para las personas que dicen que Dimash habla de muchos idiomas, el teleprompter en el suelo es para cualquier músico, ¿sabes? Para cualquier canción, es la palabra. Los teleprompter en el suelo son para cualquier vocalista, entonces no es como que esté bien o esté mal. Es, eh, es, eh, es, eh, es, eh, espero, espero darme a entender lo mejor que pueda, eh, no me vayan a malinterpretar. A ver qué fregados sale de aquí, entonces, o sea, no es que esté bien o que esté mal, it's not too good or bad, it's just, okay, it's just parted from, from the, the, the show, from the technologies, and that's it. Es solamente parte de la tecnología y, pues, ni mal ahí, a darle. Dios mío, Dios, oh my god, he has the perfect Spanish, está perfecto el español, oh, 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 oh. Mira, el lit adapter está muy muy sabroso, el vibrato y todo esto, pero, es. Es so sweet, so delicious the, the vibrato, you know, es so, so comfortable. Oh, oh my god, oh, oh my god, oh, my god, oh, my god, oh my god. Oh, Dios mío, me encanta, me encanta como, como imposta, sabes, arriba cuando sube How would they put their voice in the up, just right here, when he connected, I love it You feel it, lo sientes Oh, Dios mío, me encanta, sabes, me encanta, o sea, todavía sigo pensando en lo bien que se siente Lo bien que se siente escucharlo cantar, sabes, ni siquiera, o sea, ni siquiera los vatos esos que hicieron la canción Me agradaba escucharlos, la verdad no me gustaba la canción de Espacito, escuchando a él, me encanta, se me olvidó todo lo que dije Voy a tratar entonces de hacer pautas para irme explicando porque a mí se me olvida, la memoria de Dory es la mía Tres segundos es de Chepalpera, no sé qué dije, ni me acuerdo You know, I like it, I like how he sings this song because it feels so comfortable and so delicious I don't know how to explain it for the correct way in English, you know, all the things, the vocals things But I love his presentation, his performance more than the original, you know, because I don't like it too much how they sing But he, he playing all the singing, all the singing stuff, all the elements in the field, in the, in the skin Él pone todo, todo eso en los sentidos, you know, se siente, se siente tan bien It feels so good T leches, sis, no es tan bien No Man Man me encanta mucho como como cambia su voz en diferentes rangos está está en chingón es es it's one thing that i love from este marcelito pomoy i i love it me encanta es algo que me gusta mucho de él realmente me encanta sé de buena fuente que si cuesta utilizar la r cuando es un cambio de idioma para acá siempre es muy notorio y es muy evidente se vuelve muy marcada i know that the changes of language from the from the i don't know it's 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 it would say from the spanish from from the spanish is the correct way i i will try to save the mexican that this is a spanish the change of language in in to to spanish you know it's more difficult with that the 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 r you know with that r is more difficult i don't know but it's the what what we see entonces este tivo que ese de buena fuente que que eso es muy evidente pero aún así se me hace muy agradable estarlo escuchando todo el rato it's so comfortable to hear he all the all the time co can sing all the song you know it's muy agradable verlo como puede cantar toda la canción and and y y todas las técnicas que utiliza and all the techniques that he used it for 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 the police station for the i don't know the names correctly in the pronunciation correctly to to the those things in in vocals you know la impostación la colocación la voy a tratar de explicar lo mejor que pueda utilizando mi inglés porque la verdad pues no no tengo mucho dominio del inglés i will try to explain all the things that that all most that i can but because i i don't have a complete no i don't know many words from english you know for that and and things like that so i will try to explain it more than i can y una disculpa para las personas que me escuchan español voy a tratar de hablar entre español y inglés español y inglés este para ver cómo surge esto para no estar me tardando tanto en poner subtítulos para las personas que me escuchan en inglés i will try to do this more more continuous more frequent for not put the for not to to you to wait me to put the subtitles and practice for me is it is see this video is funny for you but i try i would try i would do harder i will try the best that i can is 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 Esta, este cambio de voz, this change from voice, este, se ve que es más, este, como más cómodo, we can see that it's more, comfortably, for him, it's, si, se le ve más cómodo al momento de hacer el cambio y así como que, como que el otro, el otro lo hace muy nasal, el otro, the other voice made it with this, with the nose, I don't know who said it in nasal, in English, y el otro pues es más, it's a voice mixed, you know, a mixed voice, it's, una voz mixta, entonces se siente como que este cambio de nasal a mixto, para él es más cómodo, se siente, it feels that it changed from nasal to mixed voice, it's more comfortable for him. You see, and you can hear it, lo puedes ver y lo puedes escuchar, como It feels more fluid, se siente más fluido, es, eh, more, more nice, you know, más, 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 este, como decirlo, como, suave, soft, is the word, I don't know who's right. Y ahí se siente como si empujara y de hecho se ve aquí, it feels, it feels, it looks like he is pushing the, the compression here from the, from the forest, and it feels, it feels, you know, depression, es, se siente la presión, pero no es, no es como que muy constante y not so constant, es, es, es como que algo, pues sí, algo complicado de, de manejar, imagino que, imagino yo que será, eh, a lo mejor el cambio de idioma siempre, siempre radica o siempre como que ahí, eh, no sé, como que es, 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 golpetea, ¿no? Diríamos aquí, nos chinga. Eh, always the, the change of language is difficult from, from the singers because, eh, de, de, el, la ponética de las palabras en, en los diferentes idiomas es, es diferente y eso hace, eh, la colocación, el, del sonido sea diferente y difícil. The phonetic of the words is more, is different from different language and that it makes more difficult to pronunciation and collocation and all the, the stuff that you use, uh, uh, time that you sing, so it's, it's, it's maybe that the reason for it feels like that, you know. Eh, posiblemente esa sea la razón por la que, por la que se siente así y, aparte, pues, está colocada y todo el show. You, you, you see it, the, here, here. Aquí, lo ves aquí, en la frente, en la frente, en la frente, it's like, here. Eh, the, veins, you can see it, here. It's the pressure that, that, that is the pressure that I say, that I, that I say, say, say. Esa es la presión de la que estoy hablando. I, what, I came out. I'm so sorry if I, if I can, can, eh, compose all the mostly words, eh, I'm sorry for that. My English is so bad, uh, apollo as well, for that. Eh, I will try, I will try to explain it the most and I say more, more than I can and it's so difficult for me. Like he, es el mismo, mira qué buen ejemplo, es el mejor ejemplo que te puedo decir, es igual de difícil para mí tratar de explicarme y es igual de difícil cambiarle el idioma a una canción o a un, a una, a un lenguaje y cantarlo porque la fonética de las palabras hace que el sonido sea diferente. Por tal motivo, tú naces creciendo un sonido, creciendo y haciendo un sonido, entonces, al momento de ponerle otro, pues es donde viene lo diferente, que va en composición con la, con, o sea, no naces cantando, aunque sí naces con el, con, con la capacidad para, este, mmm, al momento de utilizar otro lenguaje, pues es, vienen las complicaciones, no es como agregar más técnicas a este tipo de cosas. Y lo podemos ver aquí, we can see it from here, here, right here, all those, those changes from, from that's what I said, from that you're born and you, you have a, 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 a way to, 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 to do the sound and you grew up and you grew up with that sound and the, the, and then when you try to sing an old language, it's the, the, the way that this make a difference. But, it's not bad, it's a good thing about it. O sea, no es que esté malo, o sea, no es que esté malo, ya me enrollé ahí, pero es que no es que esté malo, o sea, no estoy diciendo que está mal, ah, no, 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 no está mal para nada. Yo estoy diciendo que eso lo hace más difícil. I, I'm not saying, I'm not, I'm not saying that it's bad. I will, I will try saying that it's more difficult from here singing. So, it's more difficult. That, that means much better for me because it's more merit from here. Es más mérito para él porque le está metiendo toda la galleta con ganas. Me encanta, I love it. Me encanta, me encanta, me encanta. I love it, I love it until the end because he, he comes to it, you know, the communication from there. Okay, so, impreso. Y ya, hasta aquí en este video, ah, como sufrí, ah, como sufrimos, aventamos media hora para hacer este video, pero creo que valió la pena. Voy a tratar de estar implementando eso. How to suffer with this video. I saw, I think this, eh, valió la pena. I don't know how to say it in English. Entonces, I would try to do this more frequent for my practice from the English. And, trying to, trying to, you, eh, understand me much, eh, much better in the next video. So, thank you so much for being here and saying, watching the video. Do you know that you can like the video and, and subscribe it and comment it in the part below, right here. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Thank you very much for being here at the end of the video. If you are the people that, eh, comes here at the end of the video, please come in the part below. I'm here, I'm here, I'm here. And the video, end. Eh, si eres de las personas que se ha quedado hasta la parte del final del video, te lo agradezco bastante. Que me dejes un like ahí. Sabes que yo vi tu video hasta el final. Did you know I see the video to the end and suffering with you. Y sufrí contigo, eh, with the English pronunciation. I can understand and you can explain. Yo no te entendí y tú no te sabes explicar. Jejejeje. Y, eh, los quiero bastante mucho. Yo soy su amigo Rocco y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.